¿Cómo saber si él tiene una amante? Según un detective, foto, peces, desde el más mínimo cambio en la posición del asiento del pasajero del automóvil, hasta el lápiz labial en el cuello de una camisa, son señales de que tu pareja podría tener una amante, según un artículo publicado en el portal de internet The Daily Mail. Estas y otras señales las da un detective privado, quien compartió una guía para ayudar a las mujeres a reunir la evidencia que necesitan para calmar sus preocupaciones y para confrontar a su pareja por una infidelidad. Presta atención, foto, un splash 1, escucha música nueva si tu pareja está pasando tiempo con una amante, tiene sentido que sus gustos cambien. 1. Un interés repentino en un género musical o artista que antes no le gustaba podría ser una señal de que está reflejando el gusto de otra persona en la música. 2. El asiento del pasajero ha sido ajustado si el asiento del pasajero del automóvil se ha movido, muestra que alguien más ha estado en el auto con tu pareja. 3. Tres más kilometraje en el auto de lo que debería haber a dónde ha ido el que requiere kilometraje adicional, esto es una gran señal de advertencia. 4. Lee también, cómo piensa un infiel y por qué engaña, psicóloga responde 4. Protege su teléfono y las redes sociales, esto resalta que hay algo que ocultar. 5. También pueden contestar su teléfono en el baño o en una habitación diferente en donde no estés tú. 5. Cambia su deseo sexual. Tu pareja puede sentirse culpable por ser infiel por lo que quiere encubrirlo iniciando o evitando el sexo porque lo está haciendo en otro lugar y con alguien más. 6. Evita platicar contigo. Esto podría ser un pequeño detallito pero que dice mucho, ya que si antes te contaba lo que sucedió en su día y ahora ya no lo hace, es una señal de que está evitando platicar contigo porque teme que sus palabras lo delaten. 7. Usa ropa nueva si se han comprado ropa, ya sea interior o exterior, y si es inusual en él puede ser que la esté usando para ver a otra mujer. 8. Cambia su personalidad. Un cambio en la personalidad es un gran signo de infidelidad. Podría ser que esté siendo más reservado, más argumentativo y menos afectivo. A veces es como resultado de la culpa, pero también podría ser la influencia de su amante. 9. Quiere lavar su propia ropa lo hace porque no quiere que miresa en sus bolsillos, que veas marcas de lápiz labial o que huelas perfumes diferentes en su ropa. 10. Comienza a usar nuevas frases. Esto indica que ha estado mucho tiempo con alguien, y ese alguien los ha influenciado. Lea también, ¿Por qué un hombre infiel no deja a su esposa? 11. Gasta más dinero. Podría gastar dinero en ropa, hoteles o regalos para su amante. 12. No usa su anillo de bodas. Esto demuestra que no quiere aparentar estar en una relación comprometida y está ocultando su matrimonio a otras personas. Foto, unsplash. El investigador privado también sugiere un plan de cinco pasos para confirmar sospechas de una infidelidad. 1. La prueba de lenguaje corporal se trata de que aparezcas en su trabajo sin previo aviso y notes cuál es su reacción. Está corriendo, distraído, incómodo. Esto podría revelar su tiene o no una amante. 2. La prueba del teléfono. Haz que un amigo en común o un miembro de tu familia llame a tu pareja y luego le pida hablar contigo, y mientras estás en la supuesta llamada, sal de la habitación y aprovecha para revisar rápidamente su teléfono. Por ejemplo, mensajes de texto, llamadas y correos electrónicos. Lee también, así actúa una mujer sabía cuando descubre que le es infiel. 3. Su ubicación descarga una aplicación de búsqueda de teléfono o pídele su ubicación cuando esté fuera. La prueba de enfermedades de transmisión sexual. El investigador sugiere que esperes a que él vaya al sanitario y trates de distraerlo lo suficiente como para que no descargue el inodoro y de ahí pueda sacar una muestra de orina y llevarla a un laboratorio para una prueba de enfermedades de transmisión sexual. 5. La prueba del perfume si llegan tarde a casa y piensas que es cuando ha estado con su amante, corre hacia él tan pronto como entre por la puerta. Puedes besarlo o abrazarlo e intentar detectar cualquier aroma inusual y revisar sus bolsillos. Si él te aleja es porque se siente culpable. Aprovecha ese momento de buscar recibos sospechosos como saber si él es infiel. Mentiras de un hombre infiel como actúa un hombre infiel como encarar a un infiel. Como saber si tiene una amante. Señales de que es infiel. ¡Suscríbete al canal!